El Ayuntamiento de La Paz recibió en como dato equipamiento para el modelo homologado de justicia cívica por parte de la Fundación Coppel a través de la Asociación Como Vamos La Paz, insumos que contribuirán a la nueva plataforma tecnológica, acto que estuvo encabezado por la presidenta municipal Milena Quiroga Romero. Dichas organizaciones se suman al esfuerzo del Gobierno Municipal de La Paz para prevenir que las faltas administrativas escalen a conductas violentas o delitos. Mediante la implementación del modelo homologado de policía y justicia cívica, dichas acciones se realizan en conjunto con el Observatorio Ciudadano y con la asistencia técnica del Programa para la Reducción y Prevención de la Violencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Integral. Vamos hablando el mismo idioma para ser ciudadanía y apoyarnos entre todas y entre todos, así como apoyamos este gran proyecto de justicia cívica y seguir demostrando cómo La Paz es posible. En busca de garantizar la disponibilidad y el proceso adecuado para garantizar la eficiencia del equipo, se celebró el convenio en Comodato con el Ayuntamiento de La Paz y la Asociación Como Vamos La Paz, recibiendo el donativo consistente en dos escritorios, seis impresoras, cinco laptops, nueve computadoras de escritorio, cinco aires acondicionados, cinco sillas y dos enfreadores de agua, con valor de 182 mil pesos. Quiroga Romero destacó el trabajo realizado por el Coordinador de la Prevención del Delito y Justicia Cívica, Jehu Vásquez, así como de la Directora de la Policía, Ruth De La Fuente, agradeciendo el apoyo y la confianza brindada por parte de la Fundación Coppel y la Asociación Como Vamos La Paz. Gracias. 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 Gracias.